2022, queridos amigos y amigas. Bueno, pues fíjate, déjame confirmarte que hay pago doble para ciertos adultos mayores en este mes de agosto por la cantidad de $7,700 pesos. Lo cual te invito a que te quedes aquí con nosotros porque esta información te la vamos a mostrar directo y sin ningún tipo de atajos. Las autoridades, amigos, ya confirmaron esta noticia que alegra a todos los adultos mayores que son beneficiarios de esta pensión Bienestar 2022. Un saludo a todos los dos amigos que se están conectando en las redes sociales. Saludos a Lorena Juárez, ¿cómo estás? Ya Ru, Terica González, Adriana, hola, ¿cómo estás? Mause, Mausi, hola, hola, ¿cómo están, amigos? Sean bienvenidos. Y fíjate que durante este mes pasado, del mes de julio, se llevaron a cabo de manera simultánea los operativos de la pensión 2022, tanto en el sistema bancarizado, que es de nuestra tarjeta Bienestar, como a través de mesas de atención en efectivo. Sin embargo, varios adultos mayores reportaron que no se les entregó su apoyo económico antes de la fecha límite que fue en el mes de julio. Es por ello que las autoridades confirman el depósito de un pago doble aún en este mes de agosto, por un total de $7,700 pesos, aunque resaltan que solamente un sector, amigos, serán los que estén recibiendo este recurso. Fíjense que hay un calendario oficial y de acuerdo a este, pues el último día de pago del bimestre que corresponde a julio y agosto fue el pasado 31 de julio. Pero, amigos, aquí están que este operativo... Vamos a hacer alguna demostración para que ustedes vean cómo funciona esta metodología. Este operativo se extendió hasta esta primera semana de este mes de agosto, aunque esta dispersión no será aplicable para los más de 10 millones adultos mayores inscritos en este programa, solamente es para algunos pensionados. En una publicación en redes sociales, las delegaciones de los programas para el bienestar explican que este apoyo para los nuevos derechohabientes que se registraron en esta pensión bienestar 2020 2022, se estará abonando aún en estos primeros días de agosto. Hay que resaltar también que la titular Ariadna Montiel aseguró que se le estaría dispersando un retroactivo, por lo que los recién incorporados en esta primera etapa recibirán un pago doble por hasta 7.700 pesos. En un comunicado de la Delegación Estatal de Bienestar Sonora, bueno, pues ponen atención derechohabientes del programa Personas Adultas Mayores también en Sonora, dice atención adultos mayores. Esta publicación la hicieron en sus redes sociales en Bienestar Sonora, dice si recibiste, si recibiste la tarjeta en junio y sin depósito aún, por ahí dicen que se hará a más tardar la próxima semana. Los registrados en julio recibirán su tarjeta en la segunda quincena de agosto y personas que cumplen los 65 años en julio y en agosto se registrarán del primero al quince de agosto. Pueden estar consultando su saldo en el teléfono que aparece en su tarjeta. Recuerden que al adverso de su tarjeta aparece un número de consulta de saldo. También, amigos, es importante que por ahí ya las autoridades confirman pago doble de esta pensión bienestar a estos adultos mayores en agosto por 7.700 pesos. A través de esta infografía, en redes sociales se confirma que los adultos mayores que recibieron la tarjeta del bienestar en junio y que aún no ven reflejado su depósito, este se hará a más tardar el 22 durante el mes de abril. Será abonado en el saldo de sus tarjetas con pago doble por 7.700 pesos en los próximos días. Cabe recordar también, amigos, muchísima atención que en el comunicado 026 de la Secretaría del Bienestar ya se había confirmado que aquellos nuevos beneficiarios estarían recibiendo su primer depósito una vez que recogieran su tarjeta del Banco del Bienestar Bansefi en junio. Sin embargo, este depósito de pago se fue posponiendo y se realizará a principios de este mes. De acuerdo a lo señalado en las reglas de operación de la pensión Bienestar 2022, en el apartado de derechos, los adultos mayores deben de recibir su apoyo a partir del bimestre de incorporación al patrón. Por ello, se les hará ese doble pago por 7.700 pesos para aquellos que se inscribieron correctamente en la primera fase de inscripciones, amigos. Así que, bueno, pues muchísima atención a todos nuestros amigos adultos mayores. Y bueno, pues por acá tenemos otra noticia, amigos, y por supuesto vamos a estar contestando las informaciones que nos hacen aquí llegar a nuestros amigos de las redes sociales. Vamos a ver por acá en. Gracias. 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 Gracias.